Te acompaño un rato, mamá. Me tengo que ir a estudiar al instituto. No te preocupes, no hay problema. ¡Luciana! ¡Luciana, te necesito, Luciana! ¡No, Joel! ¡Con ella no! ¿Qué tienes, ah? ¿Por qué mi mamá y tú siempre piensan mal de mí? ¿Qué pasa? Solo necesito que me hagas un favor. ¿Necesitas plata? ¿Me puedes dar plata? Sí, claro. ¡No, Joel! ¡No, no, 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 no! ¡Luciana, no! Se trata de... se trata de otra cosa. Se trata de... Ah, espera, espera. Se trata de... de esto, de esto. De esto, sí, de esto. Necesito tu apoyo. Buenos días, señora Francesca. Hola, Luciana. ¿Nicolás está en la universidad? Sí, ya sé. Yo vine a buscar a Fernanda. Te juro que no tengo nada que ver con el pobre tón que vive frente a mi casa. Bueno, no sé qué te habré dicho Camila, pero lo que te estoy diciendo es la verdad. ¿Que te está entrando otra llamada? Bueno, está bien, pero después me llamas para seguir aclarándote las cosas, ¿ok? Chao. Bueno. Solo me faltan 80 personas de mi lista de amistades y termino. Ay, es que no puede ser que piensen que yo estuve con Joel González. González. Pasa. Hola. Hola, cuñadita. Vine a traerte esto. ¿Qué es esto? Una carta de Joel. Bueno, ya cumplí con entregártela, así que... Chao. El oro ya murió. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Se la di en la mano. ¿Y le gustó? ¿Se emocionó? ¿Qué te la puso? Sí, sí, sí. Se emocionó bastante. ¡Bien! Luciana, te has ganado mi baile de la avestruza agradecida. De verdad. Y dice así. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¡Ya! Gracias a la ilusión. Ahora sí. A esperar que la cartita haga efecto. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Te gustó la carta? Es la cosa más horrible, guachafa, sin sentido, estúpida y asquerosa que he leído en mi vida. Sin mencionar los herreros ortográficos que demuestran que el que le escribió es un salvaje sin educación. ¿Pero te gustó o no? ¿Sabes algo, Joel González? ¡Eres lo peor que se me pudo parecer en mi vida! ¡Por tu culpa ya nadie me llama! ¡Nadie quiere salir conmigo! ¡Fernanda, yo te amo! ¡Cállate! 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 ¡No digas eso! ¡Cállate! ¡I love you! ¡Basta, Joel! ¡Basta! Fernanda, ¿por qué no entiendes que tú y yo nacimos para estar juntos? ¡Mórete! ¡Espera, espera! ¡Fernanda! 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 ¡No me toques! ¡Fernanda! ¿Por qué no haces lo que te dice tu corazón? ¡Perfecto! Si eso es lo que quieres Mi corazón Está lleno de retazos Te encargaste De hacerlo mil pedazos